Pues buenas tardes chicos, soy Traxium y vamos a echarle un vistazo al nuevo diario de desarrollo del Imperator Rom. Vamos a ver algunos cambios que ha recibido el juego base respecto a cosas que hemos visto hace tiempo. Y... ¿En cuánto? Uy, perdón. Y vamos a ver la situación inicial de las Islas Británicas, ¿vale? Que también ha recibido severos cambios, por ejemplo Irlanda, para que os hagáis una idea. O sea, ya no es una región dividida en un montón de países, sino que hay bastantes pocos ahora. Os voy a pedir disculpas porque simplemente vamos a echarle un vistazo al diario de desarrollo por encima. No tengo tiempo o material esta semana para currérmelos como suelo hacer, así que en ese sentido disculpas. Y como siempre os animo a echarle un vistazo a vosotros mismos. Con el link que os dejo en la descripción podéis ver el diario de desarrollo completo. Así que básicamente empiezo hablando del comercio. Aquí lo tenemos. Nos dice, por ejemplo, todas las ciudades de la provincia del Delta Occidental tienen los siguientes bonuses de crecimiento de población. Pues por un exceso de grano entiendo que hay en la región, ¿vale? Entonces el comercio parece que funciona de las distintas formas. Cada ciudad produce un tipo de un bien comercial para tu provincia. Esto es así, siempre lo ha sido. Por ejemplo, el grano, ¿vale? Tener ese bien comercial le da a esa provincia, solo a la provincia vale un bonus. En el caso del grano es un mayor crecimiento de la población. Que una de tus provincias contiene un número concreto de rutas. Que puedes utilizarlas para traer bienes del exterior. Traer un bien del exterior lo que va a hacer va a ser darle a esa provincia el bonus que otorgue ese bien comercial. Pongamos que, por ejemplo, traemos hierro. Pues podremos hacer en esa provincia un fantería pesada. Tener un exceso de un bien comercial hace que aumente, que se estaque el bonus que te da. En este caso, por ejemplo, tener un exceso de grano le da a la provincia un extra de 0,05% de crecimiento de la población. Que se acumularía ese 0,10% inicial. ¿Vale? Y exportar un bien comercial requiere que tengamos un exceso de un bien comercial en nuestra provincia. Entonces, esto... Y por cierto, dice aquí que tener 15 esclavos aumentará la salida de un bien comercial en uno. Es decir, que tenemos que acumular esclavos para aumentar los bienes comerciales que producen cada una de nuestras provincias. Y aparte de tener un exceso de un bien comercial en nuestra capital, producirá un bonus a nivel nacional. Muy, muy, muy interesante todo esto. En general, tenemos que tomar una decisión muy clave, ¿no? Es decir, ¿por qué querríamos venderle o darle nuestro recurso a otro país si nos está dando un bonus en nuestro país? Ahí es uno de estos ejemplos de cómo el comercio está muy intrínseco y muy interconectado dentro del juego. No es simplemente como una cosa que esté ahí más o menos independiente. Sino que vemos que se va uniendo con ciertos... Que se va uniendo con otros apartados del juego. Como es el caso de la diplomacia. O puramente estratégico, ¿no? Es decir, yo prefiero tener yo más bienes comerciales o... O sea, tener un exceso de grano, por ejemplo, en mi ciudad. O prefiero intercambiarlo por un bien que no tengo en mi país. ¿Sabéis? Es bastante, bastante interesante. Dice que han dividido los bienes comerciales en distintas categorías para reflejar los efectos que tienen. Los bienes estratégicos, como la madera, el hierro o los elefantes, que se requieren para crear ciertas unidades. ¿Vale? Interesante. Los bienes militares, son aquellos que van a aumentar el rendimiento de los ejércitos. Los bienes de crecimiento, como el grano, que son los bienes que incrementan el crecimiento de la población. Los bienes de la población, que son los bienes comerciales que incrementan la felicidad de nuestras poblaciones. Y, bueno, que hace que sean más productivas o que tengan menos ganas de revelarse, por ejemplo. Y finalmente, económicos y tecnológicos, que es la última categoría que te da una variedad de bonuses. A la tecnología, a los edificios, a los impuestos, al comercio, a la lealtad o al nivel de civilización. Si no sabéis lo que es el nivel de civilización, este es uno de los últimos diarios de desarrollo cubiertos en el canal. Y, por último, nos habla del rango diplomático, que es que, dado que estamos en la Edad Antigua, es muy difícil que un país solo, aislado, se pudiese comunicar con el resto del mundo. Además, existe un tiempo de viaje, existe una reputación que tenemos en el extranjero y una cantidad de diplomáticos que podemos mantener. Y nos dice que, para conducir la mayoría de las interacciones diplomáticas, exceptuando la guerra, el acceso militar y pedir la paz, existe un rango diplomático que limitará con quien podemos realizar la mayoría de acciones. Este rango se determina en función de la distancia entre nuestras capitales y la suya. El rango diplomático se aumentará en función del rango de nuestro gobierno. Es decir, si somos una ciudad independiente, si somos una pequeña confederación, si somos un pequeño reino, si somos un estado tribal, etc. Esto lo hemos tratado también, esto de los rangos de gobierno lo hemos tratado en otros diarios de desarrollo. Y dice, aquí ya los países avanzados y poderosos tendrán un gran alcance diplomático, mientras que los estados pequeños estarán más limitados en esta área inmediata. Y, finalmente, hablan de las exportaciones, que básicamente nos plantean esa duda que os he mencionado antes. Es decir, bueno, la interfaz me mola un montón, por cierto, me parece súper guay y súper bien hecha, muy expresiva. Y, finalmente, eso, hablaros de ese debate, ¿no? De por qué no acumular bienes en nuestro país, en nuestras ciudades, en vez de exportarlos, ¿no? Va a haber unos bonuses, va a haber unas decisiones que tendremos que tomar allí, ¿vale? Y, finalmente, vamos a las islas británicas, se ven preciosas, poco que decir en este sentido. Fijaros especialmente en Escocia y en Irlanda, ¿vale? Que hay pocos países, de hecho, en Irlanda solo hay uno y el resto de regiones serán colonizables en ese aspecto, ¿no? Empezamos por la Britania del Sur, que ahí le podemos echar un vistazo. Esta imagen la utilizaré para la miniatura del vídeo, seguramente, ¿no? Y, bueno, tienen países iniciales como Icenia, que es un reino tribal de tamaño medio. En general, todo van a ser reinos tribales. Recordad que estamos bastante alejados de lo que es Italia, de lo que es la zona civilizada, pues como podrían ser los países herederos de Alejandro Magno, como los diáconos, si voy a decir, madre mía. Diadocos, me decís también que he pronunciado mal algunas veces, ya lo siento. Insisto, estoy entre que tengo la anestesia de que he estado en el dentista esta mañana y que voy con cierta prisa, pues eso, ¿no? Y finalmente el norte, que nos hablan de Brigandia, por ejemplo, que es un gran reino tribal, que también es el más fuerte, que controla toda la tierra entre Irlanda y el Mar del Norte. Así que, bueno, aquellos que os estéis pensando jugar en las Islas Británicas, pues bastante, bastante interesante la zona. Van a tener una religión de tipo druídico, entiendo, o celta. Y, bueno, sorprendente en ese sentido el tema de la colonización, que yo pensé que iban a estar más llenos. Los mapas, si realmente Irlanda, pues parece que es una zona bastante viable de expansión para los países pequeñitos, pues, de las Islas Británicas. En fin, tendremos que ir viendo. Nada más, chicos, ya lamento que este vídeo no haya sido tan currado como el resto, ¿no? Pero, bueno, espero que os sirva de utilidad igualmente y, como siempre, tendréis el diario de desarrollo en la descripción por si queréis echar un vistazo vosotros mismos. Nada más, gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.